Miren qué bacano, miren, miren hermano, reacciones, está lindo, ¿cierto? Quieta mamita, quieta, a ver, bájate del bolso, no, que se lo hace, quítale el bolso, que se lo quite, hágale, hágale, se va a hacer matar, déjeme el bolso, hágale mamita, se va a hacer matar, déjeme el bolso. Reacciones, hermano, déjeme en paz, ¿qué estúpida está diciendo, hermano, no hay que detenirme, debía de tiro de alas? Pues qué, no pude ya, hermano, ¿qué? No pude, idiota, ¿sabe qué, churco? No quiero hablar ahora, ¿sí? Hay que, déjeme en paz, todavía no me queda así, ¿o yo? Déjeme en paz, ¿sabe qué, churco? No fue de buenas, ¿qué? Más bien ponga cuidado, porque esto ahí no me queda así, ¿oyó? ¿Me está amenazando? ¡Súmalo como quiera, pero uno en el negocio no se puede torcer porque la paga caro! ¿Sabe qué, lo que tenga que decir, me diga, pero claro! Más bien, ahí se lo voy a explicar, ¿sabe qué, la próxima vez no sale vivo de esta? Más bien, pásame lo que eso es mío. ¿Qué? ¿Tiene miedo de que le pueda hacer algo, qué? ¿Me está queriendo decir que le tengo miedo? Está equivocado. ¿Qué? ¡No! 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 Escribí mi historia en un tiempo de gran soledad Ando en el camino despacio, pero sin dudar Y entendí que aun cuando caiga, vuelve a empezar Esta vez buscaré dar la historia al final No consigo fingir Que no fue nada para mí Esta vez buscaré darme la historia al final No fingir Hola, mijito ¿Qué le pasa, mijo? Nada, mamá No se preocupe Algo le está pasando Ya le dije que no es nada, mamá Ay, mijo, ¿y usted sí cree que a una vieja como yo la puede engañar? Si lo conozco como a la palma de mi mano ¿Esto cree? ¿Cree que me conoce muy bien? Más de lo que pienso Pues no, mamá Usted no sabe quién soy yo No lo sabe Ojalá y no lo supiera ¿Por qué? ¡Déjeme en paz! ¡No quise hacerlo! ¡No me haga más esto, por favor! ¿Hablando solo? ¡Mamá! ¿Por qué no toca antes de entrar? Vine a decirle que ya está servido ¿Qué es lo que lo tiene tan angustiado? Nada, mamá Es que el trabajo cada vez se pone más difícil ¿De qué trabajo me habla? Esa pregunta, mamá Es que se le olvidó lo que le conté Es que me salió un contrato para cargar y descargar mercancía ¿Cómo la ve? ¿Y usted sí cree que a estas alturas de la vida Me puede venir a meter los dedos a la boca Como si yo no supiera que la pasa con el churco? Mamá, ¿cómo así? ¿De qué me habla? Lástima que se le haya pegado a ese malandro Mamá, no habla así ¿Usted no lo conoce? ¿Usted también lo cargué en mis brazos? Lástima el camino que cogió ¿Pero sabe qué es lo que más lamento? Que usted le haya seguido los pasos Mamá Le voy a pedir un favor A mí no me trate como si fuera una boba Porque yo sé muy bien en lo que anda Y no es nada bueno Si hago lo que hago, mamá Es porque me toca hacerlo ¿Entiendome? Así claro, mijito Porque como en toda la vida hay disculpas Mamá, por favor Usted no se imagina por las que he pasado Pues mire, a ver Si deja esa carga que lleva encima Porque se nota que es bien pesada ¿Usted se imagina lo pesada que es, mamá? Pues mirese de eso ¡Déjelo ir! No puedo, mamá Me toca vivir con esta carga el resto de mis días La muerte de Nina me atormentaba más de lo que hubiera podido imaginarme ¿Acaso la conocías? No Supe su nombre después que murió Es decir Después que la maté Pero le juro que fue sin intención Fue un accidente Yo no quise Es que... Leonardo Cuéntanos ¿Cómo fue que sucedió? Yo solo quería el bolso Pero ella me miraba y no quería soltarlo ¿Por qué no lo hizo? Todavía ha sido tan diferente Bueno, seguramente no lo hizo porque estaba tan aterrada como tú Y sintió que al aferrarse a su bolso se estaba aferrando también a la vida ¿Este fue su error? No, 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 Leonardo Lo de Nina fue una reacción El error estuvo en la decisión que tuviste tú para ganarte la vida, ¿no crees? Sí Ese fue el peor error de mi vida Parecía tan fácil Al principio lo fue Pero después de lo de Nina... Nos estabas contando que ella no quería soltar su bolso ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? En medio de mi desespero pensé que lo más fácil era si cortaba la tira del bolso Así que con el puñal intenté hacerlo Pero cuando hice un grito vi que su estómago estaba lleno de sangre No quise hacerlo ¿Murió al instante? No Ella me miraba Jamás por olvidar su mirada ¿Por qué no llamaste a una ambulancia? Porque estaba muy asustado y pensaba tantas cosas al mismo tiempo La verdad no quería ir a la cárcel Leonardo, pero si estabas tan seguro que ella estaba viva en ese momento ¿Por qué ahora piensas que está muerta? Porque luego regresé Tenía que saber qué había pasado con ella Pero vi mucha gente alrededor de ella y... También vi la paletera ¿La paletera? ¿Estás hablando de la camioneta de medicina legal? Sí Esa Y fue cuando me di cuenta que... Que Nina estaba muerta ¿Por qué conservas su bolso y sus documentos? No lo sé Aún no he podido deshacerme de ellos Tal vez el remordimiento de conciencia no te dejaba hacerlo Es una forma de infligirte Es una especie de tortura por lo que habías hecho Es que yo no quise matarla, créanme, de verdad De todas maneras lo hiciste Así haya sido accidental, eso no cambia los hechos Sí Desde ese día no supe lo que era vivir en paz Se convirtió en el peor de mis tormentos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Leonardo? ¡Mamá! ¡Ay, amigo! ¡Mamá! ¡Sea lo que lo esté atormentando, amigo! ¡Esto va a acabar con usted! ¡Mamita, ayúdeme! ¡Quiero que esto termine! ¡Sólo usted sabe hacerlo! No, mamá, yo no sé cómo hacerlo ¡Mamá! 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 Yo no puedo creer que una persona viva en paz cuando hace cosas malas ¡Mamá! ¡Mamá! Porque no me cuenta lo que está pasando para poderlo ayudar Yo no creo que usted quiera saber ¡Mamá! ¡Así de grave es, hijo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, chingido! ¿Qué pasa, hermano? ¿Cuál es su video? ¿Qué pasa? Como si no lo conociera, Churco Estoy vino a cobrar una deuda, ¿cierto? ¡Relájese, fresco! Lo que tenga que hacer, hágalo Pero por lo menos tenga los pantalones y la berraquera hacerlo solo Pues que necesita ayuda para solucionar sus problemas ¿Qué tal este? Ah, me trata como una gallina cuando lo único que cacarea por estos lados es usted ¿Y no sabe qué, Churco? Mejor que no se meta más conmigo, ¿yo? ¡Eso le digo! Más bien despeje el área Usted no me tiene que decir lo que tengo que hacer ¿Sabe que sí? Usted necesita que alguien se lo diga Y lo que tiene que hacer ahora es abrirse del barrio ¿Ah, sí? Sí ¡Sí! ¿Y ustedes qué? Ay, salvado por la campana Leo, yo no puedo creer esto Después que se la pasaban para arriba y para abajo, ¿qué les está pasando? Nada, Moniquita ¿Sabes qué? Necesito que me hagas un favor urgente, por favor Sí, ¿qué necesita? ¿En serio? ¿Usted quiere que yo le ayude a hacer hojas de vida? Sí ¿Algún problema? No, ninguno, sino que como usted no es de los que... ¿De los que qué? ¿Qué? Díganme en la cara ¿Qué es lo que cree que yo hago, Mónica? Ay, nada No es eso ¿Sabes qué? No se moleste Puede ir a otro lugar Venga, Leo, no se ponga así Parece que en este barrio todo el mundo conoce la vida de los demás O por lo menos la mía, ¿no? Leo, a mí no me importa lo que usted haya sido, sino lo que quiere ser ¿Sabes qué, Mónica? Hórrese los comentarios Y si de verdad me quiere ayudar, entonces haga las hojas de vida Y présteme ese periódico a ver si hay algo bueno Claro, con mucho gusto ¿Qué? Nada Eso salí con un montón de hojas de vida y me puse a repartirlas en todos los sitios que pude ¿Y qué clase de trabajo estabas buscando? Pues lo que fuera, lo que saliera para construcción, para descargar mercancía, cualquier cosa Leonardo, pero para eso se necesita algo de experiencia ¿Tú la tenías? No Ustedes ya saben a lo que me he dedicado Así era como sobrevivía Atracando a la gente en la calle En especial a las mujeres Que generalmente son un blanco más fácil, ¿no? Por lo general, siempre se asustan No, no, Leonardo, yo creería que a cualquier persona que se la amenace con un arma, se asusta Sea hombre o mujer Pero bueno, nos estabas contando que estabas buscando trabajo Eso implicaba un gran cambio en tu vida, una mejoría Ya, deja esa paseadera Es que no me han llamado en ninguna parte, mamá ¿Y usted sí cree que abriendo un surco en la mitad lo van a llamar más rápido? Pero mamá, ¿hace cuánto no pasé ese montón de hojas de vida y nada que me llaman? Hace unos pocos días Semanas, mamá, más de tres semanas y mire que nada que me llaman Mijito, pues métale perrenque ¿Cómo así, mamá? Pues que vaya y se presente a las empresas para que le vean que tiene ganas de trabajar Ah, no, mamá, qué pena con usted, pero yo no pienso rogarle a nadie para que me dé trabajo Ahí entonces no le toca sino esperar, mijito Lo sabía, lo sabía que esto no iba a resultar Tenga paciencia Mientras tanto, ¿de qué vivimos? ¿De qué vivo, mamá? Pues, mijo, no se preocupe Para eso está la pensión O es que acaso le ha hecho falta algo Mamá, por favor Eso a duras penas alcanza para sobrevivir Al menos antes yo podía darle dinero aunque usted no quisiera aceptármelo Era plata, mala vida Pero era plata, mamá ¿O cómo cree que le compré esa nevera que tanto me pidió, que tanto le gustaba, ah? ¿Comprar? Ah, Dios mío, no sé cómo pude creerle que se la había ganado en una rifa Si yo hubiera sabido que era... Y la papa No lo hubiese dicho a él Pero no importa, mamá Lo que importa es que ya tienes una neverita aquí en la casa Pero mire, ya hace más de tres semanas que no tengo ni un peso en el bolsillo Antes no era así Pero, mijo, ahora está más tranquilo, ¿o no? Leonardo, mijo ¿Qué hubo? No ¿Ya estás muerta? No más, déjame en paz Si no quisiera hacerlo, por Dios, no más De una tormenta, no más ¿Por qué? No más ¿Por qué? No más ¿Qué pasa, Leo? Soy yo Mónica ¿Qué tiene? ¿Por qué se puso así? Fresca, tranquila Cosas, tranquila ¿Qué fue lo que no quiso hacer? Que no más, ¿no entiende? No quise decir nada Leo, sinceramente lo quiero ayudar ¿Sabe qué? Ahórrese sus ayudas, no más ¡Dime tranquilo! Doña Tilia ¿Qué, mijita? ¿Usted sabe qué le está pasando a Leonardo? No, mi hijita Y eso me aniquisiera yo saber Porque hace varias semanas que mi muchacho no puede dormir Y tiene muchas pesadillas Ay, es que es tan raro Es como... Como si él estuviera viendo a otra persona Ay, no sé, ¿usted cree que él está enfermo? ¿Acaso está insinuando que mi muchacho se está volviendo loco? No, 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 yo no dije eso Ya sé que no Pero ¿sabe que yo lo he pensado? Sea lo que sea que esté mortificando a mi muchacho Lo está haciendo sufrir mucho Uy, pero fresco, que no le va a hacer nada Y lo intenta, Churco Ya, bájele, bájele Oiga, ¿pero qué? ¿Le vamos a jalar al negocio? No, hermano ¿O es que no tiene un nuevo socio? Ya no más Yo no le jalo más a eso, ¿sí? ¿No estás hablando en serio? Sí, Churco Muy en serio Pero se nota que le está yendo muy bien ¿Pero qué? ¿Cómo hacerle pues a los business? Hermano Es que no capta, no entiende No le jalo más a los negocios Bueno, parcero, el que no está atendiendo es usted Lo que le quiero decir es que tiene que hacerlo Así de sencillo Tiene que volver ¿Cómo que tengo? Yo no tengo nada que hacer, Churco Me tiene que pagar lo que me debe ¿Qué está hablando? ¿Usted está loco o qué? Ya le dije, negocios son negocios Yo no le debo nada Oiga ¿Qué crees yo? ¿Que me va a seguir pasando por la galleta o qué? Olvídese Esta vez no se va a poder negar Oiga, hermano Relájese, fresco ¿Qué le pasa? Ustedes somos amigos como desde aquí, hermano ¿Qué le pasa? Ahora me viene con eso, ¿eh? ¿Sabe que esa patrocinó fue usted? Yo siempre he estado firme Y todo tiene un límite Parcero, ¿somos amigos o no? Ahora me viene con eso, ¿eh? Ok Sí, yo acepto que hemos tenido problemas Pero fresco ¿Quién no ha tenido problemas, viejo Churco? ¿Sabe qué? Yo ya olvidé todo lo que ha pasado en estos días Todo bien, relájese A mí no se me ha olvidado Para que sepa que yo tengo muy buena memoria Parcero, ¿sabe qué? Nunca imaginé que fuera a ser esto ¿Qué tristeza? Yo no quería hacerlo Pero el que me obligó fue usted ¿Pero qué? ¿Vamos a hacer o no? ¡Vámosle! 300 Gracias, muy amable Yo le imprimí más hojas de vida Yo no le pedí que lo hiciera, Mónica Ya sé que no Pero como su mamá me dijo que no había encontrado nada Mónica, ¿por qué insiste en meterse en mi vida? ¿Por qué mejor no se dedica a su negocio Y me deja tranquila una vez por todas? Pues sabe que tiene toda la razón Yo no sé por qué le insisto Si lo único que me gano es que sea bien grosero conmigo Ay, ya le paso a los ojos Mónica, yo... Le dame a su favor, le hice a su mamá Que ahorita le mando las fotocopias de los moldes Yo estoy ocupada Está bien Mire, ay, llame a mí todo lo que me ha ido Mamá Mamita, ya llegué Mamá Mamá, ¿qué quieres? Mamá No puedo Los medicamentos ¿Dónde están? ¿Cómo que no? Ay, mamá Pero por Dios ¿Dónde están, mamá? Ya vengo Vérese, mamita Mónica No sé, ayúdenme, mamita Me están huyendo, mi mamita ¿Qué tiene? No sé No sé Creo que no se tomó la droga Pero la atención Hay que llevarlo a un hospital No sé, ayúdenme a conseguir un taxi Ay, cálmeme, Leonardo Va a estar bien Traigo más que con agua Ya vengo Ya, tranquila, tranquila Bueno, decidí llevarme a mi mamá en un taxi Estaba muy mal Mónica nos acompañó Afortunadamente llegamos a tiempo Pero por un poquito más y... Tu mamá es hipertensa, ¿verdad? Sí Tiene que estar tomando un mundo de pastillas que le mandan para eso Y la mantienen bien, pero... ¿Pero por qué ese día no las tomó? O mejor dicho, ¿por qué no las tenía? Solo hasta cuando pude hablar con ella Me dijo que no le habían entregado los medicamentos Que porque no los tenía en el momento ¿Cómo es posible que jueguen con la salud de las personas de esa manera, ah? Tu mamá... Me imagino que le dieron los medicamentos cuando llegó al hospital, ¿no? Sí, pero solo mientras ella estuviera ahí Me fui con Mónica a buscar los medicamentos Pero, ¿qué creen? Me salieron con el mismo cuento Que es que no los tenían en el momento Y habiendo tanta gente esperándolos No, pero... Esto tenían que solucionarlo de alguna manera Pues la única solución que nos dieron fue que Por ese menos tocaba sacar de nuestro bolsillo Para comprar la droga Pero ese no era el problema más grande Era... Los medicamentos eran muy costosos Claro, tienes todas las razones Que así sean genéricos Los medicamentos resultan costosos Sobre todo si tenemos en cuenta Que hay situaciones económicas apretadas para muchas familias Y la única plática que podía ahorrar mi mamá de las costuras Era para pagar el crédito de su máquina de coser Claro Y después de estabilizar la hipertensión arterial de tu mamá La iban a dar de alta del hospital Pero es que eso era lo que más me preocupaba, Sebastián Porque una vez estando en la casa Ella no iba a tener los medicamentos diarios que necesitaba ¿Y no había nadie que les prestara el dinero? No, Andrea Unos porque no tenía Y otros porque sencillamente no iban a prestarle el plato a un ladrón como yo Leonardo, pero Mónica estaba dispuesta a ayudarte A pesar de todo Incluso a pesar de la forma en la que tú la tratabas No sabe cuánto le agradezco, Mónica Es solo un café No, lo digo por todo Por haber estado todo este tiempo conmigo en el hospital Y por estar pendiente de mi mamita Es una persona muy especial Yo la admiro mucho, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Por todo Porque le ha tocado sola en la vida Porque pudo levantar su casita Sigue rebuscándose la plata Sacándolo usted adelante Pero parece que fue lo único que se equivocó la señora Otilia Yo no creo que sea culpa de ella ¿Sabe qué, Mónica? La verdad, no quiero quitarle más de su tiempo Más bien, puede irse, tranquila Si quiere me puedo quedar otro ratito No, tranquila ¿Y las medicinas de tu mamá? Yo lo resuelvo Tranquila, Mónica De verdad Si es así, yo me voy Chao Que descanse, señora Otilia Gracias, mi hijita Leonardo Chao, mamita ¿Qué se le ofrece? ¿Quiere que le traiga el guito? Solo quiero que se quede un rato conmigo Mamá, usted sabe muy bien que no puedo hacer eso Tengo que ir a trabajar Pero mi hijo Mamá, tengo que ir a buscar sus medicinas Pero es que son muy caras Solo es esperar unos días y ya me las entretan No se preocupe Sí, no se me preocupe Yo me encargo de todo eso Usted tranquiliza, ¿sí? Ni siquiera me han pagado las costuras No tenemos ni un peso Descanse La bendición, por favor Que Dios lo bendiga a mi hijo Ya vengo, ¿sí? No se preocupe, descanse Leonardo, no vaya a andar en las mismas cosas con el churco ¿Nina? ¡No! ¿Quién es Nina? ¡Nina! ¡Mi hijo! ¿Quién es Nina? Nada, mamá Nada Tranquila Cosas mías No se preocupe Ya vengo Descanse Hasta que me lo vuelva a pasar Ya, ya ¡Churco! ¡Churco! ¿Qué voy, Churco? ¿Qué más? ¿Qué quiere? ¿No quiere que entre al negocio? ¿Listo? Aquí estoy ¿Qué hay que hacer? Aquí no me haga perder tiempo No le pegué su pepazo Fue por pura amistad Estar con unos amigos de estos, ¿no? Hagamos algo Vemos las cosas así, ¿listo? Pero no se vuelve a cruzar mi camino Venga, Churco Eso es en serio, hermano Necesito billete Es urgente Mi vieja se me está muriendo, hermano Colabóreme, ¿sí? Se fue el que quiso soltar la gallinita de los dos de oro Ahora chupe Venga, Churco Por favor, colabóreme Usted no es así, hermano Mira que se me puede morir mi cucha, hermano Necesito billete para los medicamentos Colabóreme, ¿sí? Por favor Mamá ¿Qué hace con eso? Así que usted siguió lo mismo, ¿cierto? Esto Esto fue de antes, mamá Y me va a decir que no siguió lo mismo, ¿ah? Mamita, tranquilícese Venga, recuerde que el doctor le dio que no podía ponerse un mal genio porque le hace años para la atención No quiero llevar la urgencia como el día ese, mamita No me importa lo que haya dicho ese fulano o quien sea, no me venga a cambiar de tema Mamá, por favor Es bella verdad ¿De qué me está hablando? No entiendo De la mujer que tanto lo atormenta de Nina Que no le entiendo, mamá Leonardo, dígame la verdad ¿Qué fue lo que pasó con esa mujer? ¿Por qué todavía tiene el bolso? Su billetera y los documentos ¿Pero para qué se puso a esculcar eso, mamá? Ay, Leonardo, por Dios Dígame la verdad ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué algo pasó, cierto? ¡Colpéase mi carajo! Mamá Mamá ¿Qué? No me toque No quiero que se me acerque Lo único que quiero es que me diga la verdad Déjeme en paz Usted está muerta ¡Usted está muerta! ¡Usted está muerta! ¡Ay, no! ¡Dios mío! Muerta Perdóneme que haya venido a contarle todo esto Pero es que tenía un nudo en la garganta Mi orotidia igual Yo no creo que le haya sido capaz de una cosa así Entonces ¿Por qué se ve atormentado a toda hora? Porque parece que ve a esa mujer en todas partes Ay, Dios mío Yo no puedo creer que mi hijo haya sido capaz de quitarle la vida a alguien Y eso todavía no lo sabemos Debe haber otra explicación No La forma en que he visto sufrir a Leonardo Es porque tuvo que ver con la muerte de esa muchacha Y lo peor de todo Es que siguen las mismas Y mi clase de monstruos se ha convertido Ay, señor Ortilia Eso no puede ser Debe haber una explicación Leonardo no es capaz de una cosa así No trate de justificarlo Nada en el mundo lo puede hacer Más bien Mire la verdad Quítese la venta del amor Que no la deja ver las cosas como son Mi ortilia, ¿qué dice? Ay, mi hijita Yo ya estoy muy vieja Y he vivido mucho Como para no darme cuenta Que está enamorada de mi hijo No soy un asesino No soy un asesino No soy un asesino ¿Quién es asesino usted? No me haga risa ¿Sabe qué, Chur? Mejor que no se ría Porque usted a mí no me conoce Vea, Dios, Leo Yo le voy a decir algo Desde que yo lo conozco Siempre me di cuenta Que usted es uno de esos manes Que nacen derechos ¿Entiende? No No lo entiendo A ver Le voy a decir Pues que yo siempre me di cuenta Que podía confiar en usted Que nunca me iban en la cabeza En los negocios Pero es que cuando empezamos a trabajar La verdad es que más miedo De un perro chihuahueño que usted ¿Qué? Sí Pues que nunca se sabía Quién estaba más aterrorizado Si la víctima o usted Pero bueno, eso no importa Lo importante es que La gente ve a dos Y se aterroriza más Sabe que ya habrá de perder Eso es lo que se le hace creer ¿No? Pero bueno, menos mal No salió a trabajar solo ¿O sí? ¿Sabe qué? No quiero hablar de eso, Churco Listo, no hablemos más del tema Vamos a camellar Que la platica está en la calle Esperando por nosotros Nada ¿Qué le pasa? No, nada Entonces, ¿por qué tiene los ojos tapados? Vamos Listo, vamos pues Cálmese Cálmese, Churco Cálmese ¿Qué va a hacer, hermano? Cálmese Suéltela Suéltela Vaya, corra ¿Qué le pasa, hermano? ¿Estás loco o qué? Se lo dije y no había otra ¿Qué va a hacer? Cálmese Cálmese ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, hermano? Cálmese No es que somos amigos Cálmese 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 Seguimos de lo buscó ¡Alto! ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Hácelo! ¡Mónica! ¡Mónica! ¡A Dios mío, Leo! ¿Qué le pasó? Necesito que me ayude a llegar a mi casa ¡Leo, usted no puede dar un paso más! ¡Mire cómo está! ¡Entremos! No quiero darle más problemas, Mónica Si la policía me encuentra aquí ¡Leo, no importa! ¿No ve qué estaría? ¿Sientes? Yo llamo a un ambulante No, no, Mónica No lo haga, de verdad ¿Y por qué no? ¡Mire cómo está! ¡Es un ralbuño, Mónica! ¡No, Leo! ¡Cuál es el puño! ¡Me está perdiendo mucha sangre! ¡Necesitamos a alguien que le cierres heridas! Solo quiero descansar un poco, Mónica ¿Acaso vino para llevarme? ¿Eso es lo que quiere, no, Nina? Leo Debe estar feliz, ¿no? Leo, aquí no hay nadie Solamente estamos los dos El dolor que estoy sintiendo Fue el mismo que usted sintió, ¿verdad? Leo, tranquilo Tranquilo, yo voy a buscar ayuda a Javi No sabe cuánto lo siento, Nina Lo siento mucho, de verdad Por favor, tenemos que hacer algo Nada podemos hacer, Mijita Yo no puedo creer que usted me esté diciendo esto a mí Si se trata de la vida de su hijo Ay, mija Siempre temí que pasará este día, Mijita Si él seguía en esa vida Señora Otilia, de verdad está muy mal Ay, mija, yo no sé por qué mi muchacho Me ha hecho sufrir tanto Después de todo lo que he luchado por él Sí, pero es que este no es momento para lamentarse No por eso lo va a dejar morir Porque no sea el hijo perfecto ¿Qué va a hacer, mija? Si se lo va a dejar morir, yo no Si le tengo que cocer las heridas Pues se las cozo yo misma Ay, Mijita Ay, mija, ¿por qué mi muchacho me hizo sufrir tanto, señor? No puede ser, ¿qué pasó con él? A lo mejor vino la policía y se lo llevó ¿Y cómo iban a saber que estaba acá? Cuando de verdad quieren encontrar a alguien, lo hacen No, tenemos que buscarlo, tenemos que saber qué pasó con él Tarde o temprano lo vamos a saber ¿Qué fue lo que pasó contigo? ¿A dónde fuiste? Lo único que recuerdo fue que sentí mucha sed Salí a la papelería y no sé más Bueno, pero alguien debió encontrarte o debiste llegar a algún lado solo Cuando desperté estaba en el hospital El médico me dijo que alguien me había encontrado tirado en la calle Y había llamado a una ambulancia ¿Algún vecino o algo así? ¿Alguien del barrio? No Dicen que me encontraron lejos de ahí ¿Lejos? ¿Y en ese estado tan débil en el que estabas? ¿Cómo pudiste llegar tan lejos? No sé, Sebastián Tréame que si no lo hubiese hecho, no estuviera aquí contando el cuento Bueno, afortunadamente las cosas salieron bien para ti Sí ¿Y con el churco qué pasó? La verdad no sé, unos dicen que se fue del barrio Pero nadie sabía sin saciarte lo que había pasado con él Bueno, supongo el alivio tan inmenso que habrá sentido tu mamá al verte llegar sano y salvo La verdad, no fue el recibimiento que esperaba tener de ella ¿Y esto, mamá? ¿Acaso no esperaba que regresara? No podía esperar más, ¿o sí? Por lo menos pensé que le iba a alegrar verme Me alegro que esté con vida No parece, mamá Mire, llévese esto que también es suyo ¿Que me lo lleve? Sí, abajo está todo lo demás empacado ¿Cómo así, mamita? ¿Me está echando? Ya no aguanto más con esta angustia Pensé que usted iba a cambiar, pero... Mamita, no diga eso Usted echó mucho por mí Pues no parece Pensé que usted iba a cambiar Mamita, yo le juro que... No me jure nada Ya me cansé de tantos sufrimientos De verdad que yo quise que usted fuera un buen muchacho, pero no Mamita No me eches Yo no tengo dónde ir, de verdad No me haga esto, mamita linda No me haga esto, viejita No puedo culparla por lo que hace Después de todo, es lo que me merezco ¿Y qué piensa hacer? Mónica, no sé Sabe que hubiera sido mejor si me hubiese muerto Habría sido más fácil Ay, Leo No, siempre lo más fácil es lo mejor Que me lo diga usted, Mónica Se sigue atormentado con los fantasmas de niñas, ¿cierto? Sí Creo que estoy condenado a verla de por vida Yo no creo que tenga que ser así Entonces, ¿qué hago para deshacerme de esa pesadilla? Mire, yo lo que creo es que Nina le está dando un mensaje Sí, claro No me diga, ahora me va a salir con mensajes del más allá Ay, yo no estoy hablando de mensajes del más allá ni de fantasmas Pero sí creo que es su conciencia Mónica, fue un accidente, yo no quise hacerlo Yo no sé por qué sigue dando explicaciones y nadie me cree Yo le creo, pero eso no cambia en nada las cosas, Leo Si usted está tan atormentado por la muerte de esa mujer Pues es porque usted sabe que hizo algo incorrecto ¿Sí ve? Eso es lo que lo atormenta ¿Sí ve? Creo que estoy condenado a verla de por vida Bueno, eso depende de usted Creo que tengo que preocuparme por buscar dónde vivir ¿Por qué no habla con su mamá? Si ya solamente usted es disgustada y ya... No, Mónica, la verdad, yo no quiero traerle más problemas a mi vieja, ¿sí? Leo, mira, si quiere yo lo acompaño para que hable con ella Tranquila, Mónica, no es necesario Yo puedo hablar con ella más tarde Voy a mi casa a esperarla ¿Pero dónde está? Se fue a cobrar la atención, Mónica Leo, ¿y usted no la acompañó? ¿Usted no sabe lo peligroso que es este barrio, sobre todo para una mujer como ella? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Churco, por Dios! ¡Qué susto que me metió! Pensé que era otro ¡Déme plata! No tengo, mijo ¡Ese mentira la dice Liz del banco! ¡Ay, mijo, por Dios! ¿Por qué no sale de esto? ¡Mire que esto no le deja nada bueno! ¡Ay, Churco! ¡Ese no sabe metiche, hija pendeja! ¡Que me dé la plata! ¡Ay, mijo, qué le pasa, por Dios! ¡Déme la plata! ¡Soy utilidad, Churco! ¡Déme la plata! ¡No me hagas eso! ¡Ay, mijo, no me hagas eso! ¡Ay, mijo! Ah, pensé que era mi mamá ¿No ha llegado? No, Mónica, no he llegado El banco no está muy lejos de acá Estoy empezando a preocuparme ¿Y usted por qué vino? Ah, ya sé que me dijo que no viniera Pero, pues yo pensé que una ayudita extra con su mamá no le sobraba Dame un segundo ¿Aló? Sí, con él habla No Es un error, señor No puede ser No puede ser ella, señor ¡No! ¿Qué pasó? ¡Es un error! ¡No puede ser! ¿Qué pasó? Mónica, me mataron a mi mamá ¡Mi mamá! Mi mamita, me mataron a la vieja ¿Qué? ¿Qué pasó? Lo que más me sorprende es que el amigo mío que nació conmigo en el barrio El que fue mi socio No solo terminó llevado por la droga, sino que también terminó llevándose mi madre ¿Cómo supiste que fue el churco quien mató a tu mamá? ¿Alguien lo identificó? No, fue que lo bajaron Alguien avisó a la policía y se puso a echar bala con ellos y ahí terminó Bueno, murió en su ley, se puede decir No sé quién para decirlo Bueno, Leonardo, después de toda esta experiencia tan dura y de la muerte de tu mamá ¿Qué pasó contigo? ¿Hubo algún tipo de cambio? Todo sigue igual Aparte de estar solo en esta casa Nada cambia, Mónica Entonces debería empezar por deshacerse de esto, ¿no? No, creo que tengo que guardarlo Leonardo, ¿para qué? ¿No se da cuenta que lo único que hace es alimentar a un fantasma del pasado? Eso ya no es importante Igual ya me acostumbré a vivir con él O mejor dicho, con ella Por eso, Leonardo Como si vivir de los recuerdos de sus errores le fuera a ayudar Hay que hacer cambios Es que no se dio cuenta que ya lo intenté, Mónica ¿Por eso se va a ir del barrio? Son muchos recuerdos Quiero alejarme de todo esto Como si uno no se llevara los recuerdos para donde se va, ¿no? Eso mismo no es lo que hace con Nina Tenerla en su cabeza todo el tiempo Matilizándose con lo que pasó una y otra vez, Leo Usted no entiende, Mónica No, el que no entiende es usted Tal vez si empieza por perdonarse Pues Nina lo va a dejar en paz ¿Por qué es tan difícil que me entienda, Mónica? Eso ya no va a pasar Por eso, entonces tampoco tiene sentido que se vaya del barrio Igual yo no lo voy a detener ¿Por qué querría hacerlo? Leonardo, ¿por qué? Ay, por nada Yo no tengo sentido a ver que no se haga lo que quiera Si tan solo me dijera que no te quiero ¿Qué fue la plata? Si no tengo nada, ya le dije Cuidado, cuidado ahí Le voy a abrir la registradora, ¿no dijo que quería? Con cuidado, dale La plata, rápido, rápido Eso fue de una que llegó la policía y se lo llevó Mejor dicho, pasó esto de villano a héroe Bueno, no es para tanto Pero tampoco podía permitir que ese tipo liciara algo a Mónica Además, los nervios lo traicionan a uno Y hubiera podido hacerle algo que llegó a lamentar mucho Leonardo, probablemente estabas tomando el camino correcto El camino que debiste tomar desde un principio No fue lo que pensé Simplemente reaccioné Hice lo que tenía que hacer, pero se volvió costumbre El barrio cada vez se ponía más peligroso Y no podía permitir que algo como le pasó a mi mamá se repitiera ¿Cómo pensabas evitarlo? No sé, cuidando a la gente del barrio En especial a las mujeres Y habían intentado atacar a una señora como la edad de mi mamá Solo que los gritos ahuyentaron al tipo Perfecto, Leonardo ¿Y tú cómo ibas a adelantar este plan de vigilancia? Si lo podemos llamar así ¿Y qué ibas a ganar con esto? Bueno, no ganaba nada si es que íbamos a hablar de plata Pero ser vigilante se me hacía más fácil Porque conocía totalmente el barrio Además, conocía todos los metederos donde podía encontrar los atacadores Sí, pero eso significaba que tenías que enfrentarte a ellos Y que estarías exponiendo tu vida constantemente Pero valía la pena y me sentía bien haciéndolo Además, la gente ya empezaba a verme con otros ojos Bueno, un cambio radical, Leonardo ¿Qué pasó con Nina? Se fue Quiero decir Esa... Esa ya terminó A lo mejor era una forma de resarcir en parte lo que hiciste Sí, pero también sabía que no era suficiente ¿Señorita? Ay, yo no puedo creer porque no me dijo nada Esa era la idea Una sorpresa Pero sí se ve muy bonito Le luces uniforme mucho ¿Le parece? Claro que sí Su mamá se me la sentía muy orgullosa ¿Y usted lo está? Más de lo que se imagina Bueno, yo quiero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.